This tastes like candy, it tastes like candy I gotta have some of that It means some of that candy Legend, daddy, like it all good Ese c*** me tiene pesando, estoy loco en meterle con todo To el que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y ese c*** te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bong, muevese bong, muevese bong, bong, bong Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bong, muevese bong, muevese bong, bong, bong Bong, bong, pega lo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hacen, pegota, cola de langote, ella la reina, detectó la mamá, mazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer, te desayuno y te cena, bong, bong Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Ese c*** me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y ese c*** te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muévese bomb, muévese bomb, muévese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, bomb, bomb, bomb Muévese bomb, muévese bomb, muévese bomb, bomb, bomb Shake it Shake it, shake it, beat, bomb, bomb, rompe Shake it, beat, bomb, bomb, rompe Shake it, beat, bomb, bomb, rompe No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre del trífera del patio Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese c*** me tiene pesando, estoy loco en meterle con to' Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y ese melocotón Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y ese c*** te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bombón Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar Tú quieres la orden, pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar Tú me dices en dónde